conoce de todo. Quesos Michel, del grupo Mejía Arcalá, presenta Cápsulas de Deportes en la Nota Copa del Rey. El Barcelona se llevó la Copa del Rey y el doblete después de derrotar al Sevilla 2x0 con goles de Jordi Alba y Neymar en la prórroga. Una prórroga que fue un partido distinto de los 90 minutos anteriores. La prórroga fue un monólogo del Barcelona que se creció en la igualdad numérica. Jordi Alba hizo efectivo el dominio y adelantó a los de Luis Enrique en la primera mitad del tiempo extra. Ya en el descuento, Neymar sentenció la final y el doblete de Barcelona que ha logrado 7 de 9 títulos posibles en los dos años de Luis Enrique. Quesos Michel, del grupo Mejía Arcalá, presentó Cápsulas de Deportes en la Nota Hasta que la muerte nos separe Una superproducción del nuevo cine venezolano De la hora cero Zapata 666 De Secuestro Express Carlos DJ 13 Molina Una historia desgarradora llena de pasión y golpes Que tienes que ver en pantalla grande del exitoso cine venezolano Hasta que la muerte nos separe Leche Rica presenta Escarbando en la historia Con Cooking Victoria Con Choco Rica sin lactosa La vida es mucho más sabrosa Con Choco Rica sin lactosa Ahora sí puedo disfrutar Intolerancia a la lactosa Con Choco Rica sin lactosa Disfruta sin limitaciones La mejor leche con chocolate De fácil digestión Y delicioso sabor De Rica Especialistas en leche sin lactosa Ahora sí puedo Escuchas la nota 95.7 Esto no tiene nombre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 todos a la radio, a esto no tiene nombre, en la 95.7 de la FM es la nota, conoce de todo que bueno que nos acompañan, es martes 31 de mayo termina mayo se va, se va mayo se va en el día Z, que es el día del soberano el día del soberano hoy a las 7 de la noche comienza la alfombra y después inmediatamente el espectáculo del soberano que sigue dando de que hablar si, yo creo que no se no se si la gente habla o habla bien o habla mal si la gente espera mucho yo creo que el que más escrito sobre eso ha sido tu en twitter, si bueno yo estaba fijando a ver si había algún tu escribiste algo con la tijera soberana si, porque es algo que ya venimos usando siempre, vamos a dar tijera soberana y tal y por ahí puse unos cuantos consejos, algunos tips soberanos pero no no está la gente unos tips soberanos por ejemplo bueno que lo que yo decía ayer que la gente tenga cuidado con el tipo las mujeres sobre todo el tipo de zapato que van a usar que escojan bien el número para que no les salgan los dedos cangrejo o sea que no salgan así los deditos como por fuera por fuera que la transmisión es hd depilense bien que o sea pero o sea todo se percibe todo incluyendo abajo o sea debajo de la ropa bueno ahí ahí eso sería televisión rayos x ya ya para los que busquen alguna faja o algo si fajas también hoy no imposible ya las que no la compraron antes de las 11 de la mañana que no salgan a buscar ahora la faja se acabaron ya iba mucha gente con faja y con silicona como con silicona si hoy es el día de la silicona en todos los lados si si ya si hay un día para enseñar silicona es hoy es hoy soberano día nacional de la silicona de la silicona ya ahora eh me preocupa es un un evento para los celebrity o para la gente que de verdad concursa porque a mi me lo preguntas digo si estamos viendo que que los que van a ir porque por ejemplo va esta señora como es la de la bachata que vivía en Suiza en Suecia no 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 la cosa de la bachata una señora si si que ella pero tu veras que va a desfilar va y tiene su taquilla y tiene su entrado y todo para ir y que hizo ella la la exclusiva de la bachata que hizo ella le mandaron la invitación y todo ella terminó poniendo creo que un comedor en la Venezuela hizo un videoclip eh después utilizando el comedor para darle promoción al mismo comedor al mismo comedor y con una bachata ya y así hizo unas operaciones y todo silicona si silicona ella está invitada a y tu no yo no yo no y Karina Rarauri tampoco ah entonces es para aplaudirse entre ellos mismos yo creo o sea yo tengo una fiesta vale venga vamos a aplaudirnos lo chulo lo chulo de pararte ahí si te premian es que te aplaudan hasta los que están nominados y no ganaron y hasta los que no han estado nominados sino el arte completo claro si no van ellos a aplaudirse ellos mismos no yo no sé cada día son menos los que van y butacas si hay porque siempre se ven las butacas rojas ahí si y cada día son más los que llevan para sentar en las butacas vacías cuando si pero no lo logran no lo logran algo hay que no lo logran pueden llevar 80 personas para sentar y se van quedando vacías más se van quedando vacías más no sé por qué otro tip de la tijera soberana no no ya y yo acabé si la gente que me sigue en twitter hoy vamos a ver si pinky pintor sígalo ahí que va a haber una tijera soberana sé que hay otros amigos que están preparando también sus tijeras sí afilándolas afilándolas yo dije que iba a ser un año de muchos memes de muchos memes porque están el año este año hay más memes ya la gente de que difícil me entró por ahí siempre hacemos memes y que no señores pero este año va a haber memes de verdad vamos a ver qué opina la gente qué espera del soberano hoy de estos premios ya tradición en nuestro país primero casandra hoy soberano expectativa algún premio en especial el gran soberano el que no va a ir es Manuel Jiménez no no Manuel no puede bueno podría ir sin levantar la huelga de hambre si quieren hacer verdaderamente un show pongan una unidad móvil donde Manuel Jiménez no pero él puede ir porque él está en huelga de hambre no está en huelga de fiesta o sí sí pero es que está débil está débil ya tiene ya tiene 72 o más horas ayer le bajó mucho la presión y Luis Abinaguer cuando fue no le dijo ya deje eso que no tiene sentido no parece que no lo dejo ahí vamos que hoy todavía hay soberano hay posibilidad de show o tú crees verdaderamente la huelga de hambre como llamada de atención para resolver el problema de Santo Domingo este no hombre no no digo no yo creo que no yo creo que no sobre todo por la gran diferencia de votos que hay entre uno y otro si te pasan el rolo ya declarate perdido y y está bien o sea la si tú quieres hacer algo en lo que se destaque la tu huelga de hambre pues hay miles de cosas durante los cuatro años antes de las elecciones en los que tú puedes salir a protestar y hacer una huelga de hambre más que reclamar un reconteo de votos además con esas diferencias creo ya déjelo cada uno hace lo que le da la gana como corresponde él está en su huelga de hambre otros están en soberano pero él puede ir al soberano no está en huelga de fiesta y otros están comiendo y de adurio seguro que delante de él también ¿tú crees que las huelgas de hambre aquí son serias? no he visto o sea que no hay un pastelito ahí debajo de la mano que se cuela no yo creo que en ellos sí hay un pastor Dios Astacio ¿qué quieres decir con eso? bueno que son serios que no van a estar de verdad ah caramba de verdad Dios te está mirando no está pero Dios es una cosa y los pastores son otras pregúntale a Wazelowski ay que eso no tiene nombre 8 0 9 5 4 1 0 95 7 soberano hablemos de soberano que ya Pinky comenzó con su tijera soberana en zonas muy céntricas de la que está en frente de la bomba de la lira en una intersección entre la bolera y la bomba donde atacaron a una comunicadora compañera de nosotros esto no tiene nombre ¿eh cabada? si usted era un hombre tonto es verdad aló buenas tardes Roberto hay algo que me preocupa cuidado usted no sonó esto algo que no tiene nombre ya que la justicia no actúa vamos a formar un comando y la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar esa gente ¡hey! ¡hey! 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957 esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre aló buenas tardes buenas tardes bienvenido a la radio buenas tardes cabada pinky miralta me supongo que está en los aguas exacto ya ahí entró en preproducción dijo ahorita en el chat que tenemos iba a decir algo déjalo ahí seguro que no está escuchando buenas tardes a la Mace Produce buenas tardes a Natana Enzo controles Maces y buenas tardes a Valentín que aunque no lo conozco creo quiero que tenga una buena tarde sí bueno yo considero que lo que anda yo lo estaba escuchando ayer y sé que usted estaba diciendo como que estaba un poco desacertada la fecha ¿no? sí pero ya la costumbre como decimos nosotros dominicanos hace ley si no hacen eso ya vamos a estar un poco incómodos y creo que en este momento aunque no es la fecha creo que se va a hacer va a estar una buena producción una buena escenografía como siempre ahí está Edilenia que sabe hacer su cosa ¿no? sí otra cosa es que quiero felicitar también el aniversario de una empresa que cumple 75 años ¿usted sabe cuál es que va? hombre claro va a reserva donde su reserva está en segura gracias por todo buenas tardes hablamos del soberano cuente usted buenas tardes Roberto muy buenas se está emocionando más más exacto esperenla hoy a falta de Mario que tiene huelga de llamada ¿verdad? es verdad como que se desapareció ajá sí, sí no se lo tragó la tierra y una urna también ¡ay! ¡ay! se lo llevó de encuentro y la cuerda que ese hombre debe tener hay que esperar un par de años por lo menos no, que se entretenga hoy con el soberano exacto una cosa hay mucha expectativa del soberano por Edilenia el Emicro la facilidad de nueva del Teatro Nacional y todo lo demás esperemos que esta vez no salgamos decepcionados ni con la premiación ni con el espectáculo y creo que le van a dar el soberano a Angelita Carrasco ¡ah! mira la trajeron para eso para eso para eso la trajeron y una cosa a Pinky que creo que es productor ¿por qué no va a ser un martes no va a ser un domingo o un sábado por la noche o un viernes por la noche un martes para entonces mañana es un lunes que más rompa bueno bueno se suelen hacer así sobre todo porque los fines de semana la gente está como en otra cosa seguro el día de la semana la gente está en la casa y ellos saben que si ponen algo atractivo en la televisión como lo es el soberano tiene más audiencia que si lo ponen un sábado en la noche donde corren el riesgo de que haya mucha gente cenando que saliendo de copas tomar traje hoy seguramente todo el mundo está en la casa no hay otra cosa que hacer porque mañana hay trabajo buen show de televisión rating asegurado aló buenas tardes buenas tardes Roberto y Pinky ¿cómo están? muy bien ¿cómo está usted maestro? y también a Miralba que se está preparando para la ceremonia así es dígalo duro bueno en el caso del Casandra el problema que tiene es que está hecho fuera de fecha prácticamente fue una una prueba de resistencia una huelga de hambre que ellos hicieron a nivel de terquedad y de necedad porque el ministro de cultura les dijo varias veces que llevaran el espectáculo a Santiago pero nada una insistencia de que tiene que ser a lo mejor hay una cábala hay un número hay un compromiso como dicen allá en el campo una mecánica sí, sí, no un compromiso de que debe ser aquí en la capital con el vacá para que si no no le da parece porque que demasiado o sea usted está ahora premiando en el 31 de mayo que equivale prácticamente al sexto mes del año significa que ya se están juntando los nominados del año que viene prácticamente con esta premiación para que sepa en el caso de los renglones que normalmente nos atañen nosotros estamos viendo aquí yo le había comentado eso de que aparece Charlene Tolè como revelación del año yo pensaba que era un error y todavía lo dejaron así porque ella es una actriz que ya tiene 10 años de carrera simplemente incursionó en el canto y ya automáticamente la ponen como revelación del año como queriendo decir que el renglón revelación del año es solamente para cantantes supongo yo que ningún es que es así ningún locutor ningún músico ningún otro renglón cabe entonces en la categoría de revelación del año no, no usted es revelado si canta usted es revelado si canta nada más si no, no entonces en el otro tema que nos atañe que es el cine yo pienso prácticamente como estábamos diciendo en el programa anterior en el programa de cine coincido con el análisis que se hizo que la cunguna debe arrasar con los premios por el bienestar del cine dominicano tiene que ganar en todos los renglones si me preguntaba yo que películas como Tuberculo Gourmet o Detective Willy realmente esas películas no califican ni siquiera para ser nominadas pero que hay que ponerlas y nosotros no podemos estar en eso nosotros tenemos que abogar de que aunque una película sea entretenida comercial pero también tiene que tener un mínimo de calidad para estar ahí en el cine como nominada porque se está diciendo que eso es lo mejor que se está haciendo y eso no necesariamente es verdad o sea la película de Detective Willy muy simpática pero realmente no no falló el amigo falló yo lo que creo es que lo primero que hay que definir es el criterio de selección en cualquier premiación para que no sea un insulto incluso a los otros nominados porque si tú te sientas al lado de una persona aunque tú no ganes ya es un honor estar nominado claro pero para eso hay que definir muy bien muy bien muy bien pero hubo películas por ejemplo perdón me interrumpa me parece que el documental Blanco aunque se hizo año un año anterior pero se presentó el año pasado y Blanco creo que debió haber estado nominado entonces y también los otros documentales que se es que no está claro o sea yo siempre he dicho que el renglón de cine el criterio de selección no está claro mezclan comedia popular con otro tipo de o sea ya no voy a decir el género comedia mezclan el el cine comercial con el cine más de autor mezclan géneros mezclan estilos completamente distintos entonces no como que no se entiende claro cuál es el criterio eso está pasando con lo que estuvo diciendo Roberto ayer sobre los temas de los programas de investigación prácticamente hay que renovar el concepto porque ya las redes sociales están incidiendo demasiado incluso yo estoy diciendo a mucha gente que las redes sociales están poniendo en peligro el mismo ejercicio de la prensa si la prensa dominicana sigue tomando una actitud parcializada o poco o poco comprometida con lo que es transmitir la verdad o lo que se supone que está pasando porque miren pasó algo allá en Nueva York donde hubo una protesta y eso no se pasó por los noticieros dominicanos y hubo una protesta donde los dominicanos dicen que van a dejar de mandar dinero para que vamos a suponer si eso pasa lo van a hacer por un día simbólico pero si eso pasa un mes aquí esto se cae esto vive de lo que nos mandan los dominicanos y concluyendo con lo del Casandra prácticamente las nominaciones son muy similares ya tenemos prácticamente cuatro o cinco años pero no solamente eso si tu programa no evoluciona y sigues haciendo lo mismo un año y otro tú no mereces estar nominado porque tú lo hiciste muy bien quizá ese primer año rompiste todos los esquemas pero si sigues haciendo lo mismo cuatro años más ya y eso es lo que está pasando ahí eso se está bien pero también es que la misma televisión en estos momentos la televisión no está en su mejor momento pues entonces no que lo nominen que levanten como que replanten renglones hasta que la televisión no evolucione pero está regalando estatuillas y está regalando premios solamente porque hay que llenar un renglón también es un pues mira que mérito tiene tú tener un premio en tu casa que te lo dieron porque había que llenar un renglón pues no así es que está pasando y se supone ahora el soberano también tenemos una discusión todos los años que se reconoce en el soberano o sea en el gran soberano la trayectoria de un artista o el más destacado del año vamos a tener que definir eso a cuál se le va a dar el reconocimiento a Gitan o el reconocimiento de la mejor verdad la gran discusión fue que si era el trabajo de un año para eso estaban los premios normales claro el gran soberano se suponía que era a una trayectoria pero hemos visto premiaciones donde premiaban a gente por un trabajo muy puntual le daban el gran soberano y hemos visto después también que premiaban trayectorias el criterio ahí también como que varía varía mucho parece que dependiendo de los ánimos como amanezca el jurado que eso también tiene y también hay que revisar algunos renglones que yo creo que van a tener que tomarlos en cuenta porque mire cuando usted elige o usted crea un renglón en base a funciones de la moda eventualmente después de renglón hay que eliminarlo que eso fue lo que le pasó al Meringhouse aquí que aquí le abrieron un renglón y eventualmente el Meringhouse desapareció no se tomó un criterio si realmente era un un estilo o género musical establecido simplemente fue una moda de momento al menos por lo menos los premios están exacto y luego inventan por ejemplo música urbana artista urbano ahorita le cambiarán el nombre cuando el de Vogue se canse la gente de escucharlo van a tener que cambiarle entonces el nombre al género entonces por eso tenemos que tener eso y también definir un poco mejor los renglones clásicos y también quizá eventualmente como van las cosas también le van a tener que dar un premio a la gente que hace videos en Youtube porque algunos se están destacando haciendo su trabajo bueno déjame decirte que ese renglón tendría que estar abierto ya déjelo ahí aló buenas tardes holó bienvenido Roberto Pinky ey Eduardo oye yo no voy a hablar de el desarrollo de ese de esa premiación tanto así porque yo soy profano en la materia yo lo que sé tú eres profano en muchas cosas claro que sí porque somos ignorantes de la mayoría de las cosas que existen y no sabemos si te acercaras a Dios fuera diferente te llovería la salida lo liso del caso es que hay personas que están muy cerca de Dios y son más ignorantes que nosotros en muchísimas otras cosas amén pero mira Roberto acuérdate que la inteligencia sabe responder a tiempo oye sobre esto de los soberanos no simplemente ponerlo esta fecha a veces con una teoría de conspiración como me estaban diciendo esta mañana ponerlo en esta fecha porque probablemente eso desvíe un poquito la atención de las cosas que están pasando en este país y por último para decirte Roberto que tú tienes una deuda conmigo y con muchas personas que escuchamos el programa el de la última vez que de los soberanos en los que tú participaste una deuda vieja tú dijiste que ibas a entrar como Pink entró en los Grammy tirado de un asunto y tú no lo cumpliste y eso está grabado tirado de qué asunto enganchado de una cuerda y una cosa entonces eso es un espectáculo grande yo creo que no tiene nombre eso sí no tiene nombre aló buenas tardes estamos aló buenas tengo dos cosas que decirte dos cosas ajá viene la primera bueno la primera que me va a matar es ganar yo no te oigo mi vida querida se se interfiere vuelve a llamar no pierdas la oportunidad aló buenas tardes hablamos del soberano ocho cero nueve ocho cero nueve cinco cuatro uno cero noventa y cinco siete y uno ocho cero nueve doscientos cero noventa y cinco siete deberían de hacer un soberano de de políticos sí diga usted yo podría decirle algo y me excusan que me desvíes dale caballero yo vivo en sabana grande voy a lejísimos de la capital ajá pero quisiera que me permitieran no hablar de soberano sino de otra cosa de qué a ver yo le voy a hablar de lo que están pasando hambre por las elecciones ah hablamos de eso y quedamos en hablar del tema pero dele para allá yo lo que creo que no hay cosas más imbécil que una persona cuando se pone a pasar hambre por ciertas cosas que no existen que el mundo existen y que no deben existir porque las personas nosotros debemos de aprender a respetarnos si ellos en caso de que el gobierno que los senadores los diputados y todo el mundo y el jefe de la junta electoral le den la gana de decirle que va a haber elecciones yo creo que yo estoy en un error porque qué sería de este año y en el 2020 otra vez que vuelva a suceder lo mismo tendrían que hacer las elecciones yo creo que debemos aprender a respetarnos y que esta gente que no tiene gente que aprenden a perder y a ser bien perdidos ahora la trampa es una cosa pero saben bien que no tienen los votos para ganar y debiéramos de respetarnos es cuanto gracias alo buenas tardes ahora sí mi vida dale oye lo primero que te quiero decir es que el programa diario tiene que ganarlo el show del mediodía ya bien y se explica lamentablemente va a tener que esperar un año más porque se lo van a dar a Ángela Carrasco y por qué tú crees que se lo dan a Ángela Carrasco se fue aló buenas tardes hablamos de Soberano diga usted sí ¿tabada? sí oye oye yo digo que a Cecita la grande tienen que darle sobejano porque esa pobre no puede esperar un año más por favor que se compadecan de ella porque que ella es una buena altita entonces entonces también estamos premiando la trayectoria ¿no? sí sí claro aló buenas tardes oye te decía antes y una y una premiación así como para políticos renglones por ejemplo el más cantante de todos ¿de los políticos? sí el más bailador de todos de todos los que cantan Manuel José Antonio no sé qué tal pum bueno el mejor vestido el mejor vestido sí el más charlatán pum no pero no alcanza ¿eh? la noche no alcanzan los nominados la noche para la cantidad de nominados para leer la tarjetita de los nominados los nominados son ¿cómo los presentamos? por partido por localidades no no es un lío es un lío aló buenas tardes buenas diga usted ¿cómo está usted? más bien que un loco cuente usted ¿y cómo está y cómo están los demás? bien Pinky aquí ya usted sabe y Miralba arreglándose para la noche oye hay una idea montada que un amigo me acabó de decir a ver ahora mismo que Trujillo la justicia de Trujillo fue el día 30 y parece que jaló a Inver Barrera porque Inver Barrera murió en la mal déjelo ahí aló buenas tardes aló buenas buenas si si buenas ya habla Robert de aquí se fue Robert y si hubiesen declarado luto nacional desde hoy ¿cómo quedaría el luto del soberano? no se podía ser el soberano ¿eh? el duelo oficial es a partir de mañana uno dos y tres tres días hoy velan a Inver Barrera después hablaremos de eso de tres a siete de la la sutileza esa de la fecha cuatro horas es una sutileza es una como no ya tú puedes declarar se muere hoy puedes declararlo el mes que viene duelo oficial ya da lo mismo sí aló buenas tardes aló buenas sí buenas cabra diga usted yo entiendo que sobre el soberano ya debemos cambiar eso porque el premio no es una obra de caridad para dárselo hay que dárselo por pena yo entiendo que hay que dárselo al que reúna las condiciones no es que no es una obra de caridad porque ella se va a morir año que viene no si ella se lo merece y reúne las condiciones hay que dárselo a ella ya gracias usted que dice que opina de los soberanos que son esta noche en nuestro país buenas tardes aló buenas háblale 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 a ver habla habla aló buenas tardes aló buenas tardes como estas Roberto y Pinky muy bien gracias a Dios que bueno Roberto Pinky me van a disculpar si le falto el respeto yo digo que los soberanos deben de considerar más a las personas a los artistas a los cronistas ¿por qué? a ver ¿por qué? porque mucho de eso yo entiendo que hay personas que ganan premios que no se los merecen ¿por ejemplo? como por ejemplo el de Mozart el de Mozart el es bueno y todo para este este muchacho Shadow Blow ha inspirado a muchos jóvenes y ha llamado mucho la atención y todo el mundo habla de él de que se lo merece y están hablando más de Mozart que de él no entiendo y hay personas como el que acabo de decir la otra persona de la señora Jefito una gran artista una mujer que lo da todo en el escenario que deberían de considerarla también digo yo no sé corríjame ustedes está muy bien su opinión es importante aló buenas tardes usted que dice buenas tardes sí cuente usted en San Pedro bueno lo que yo quiero decir la joven que llamo ahorita que dijo que el programa de el yo del mediodía sí no se oye no se oye aló buenas tardes buenas tardes muy buenas cuéntenos desde donde nos llama desde San Cristóbal ah que bien como va San Cristóbal San Cristóbal está bien un poco lluvioso pero todo bien gracias a Dios que bien que bien cuente usted bueno mi opinión sobre el soberano es que ojalá que se le dé bien esta noche ajá sí espero que que ustedes van a hacer en su casa para verlo vamos a ver se van a juntar a ver lo van a hacer un cocinado o lo ven acurrucado en la cama nos vamos a quedar aquí en familia viendo el premio ya que está como por llover nos quedamos aquí todos tranquilos ¿cuántos son en la casa? cinco ah no pero ahí se arma un buen can dando tijera ¿verdad? exacto claro bueno sobre el premio soberano el gran soberano creo que Fefita se lo merece creo que ella lleva mucho tiempo esperando que le den ese premio y yo creo que hoy por fin puede ser que le den esa sorpresa bueno bueno ¿y usted qué dice? buenas tardes aló buenas sí hola hola buenas buenas díganos sí sí Pinky saludo cabada saludo gracias cuente usted yo solamente siento que no voy a poder ver la novela por esa porquería ay aló buenas tardes la gente dolida por su novela buenas yo espero que pero dan otra novela en otro canal ¿verdad? sí claro y el de Fefita ¿tienen que dárselo ya? ya tienen que dárselo los que no quieran ver el soberano se pueden pasar al otro canal a ver las mil y una noches ¿no? las mil y una noche a las nueve de la noche por tele se hacen su pausa para ver eso y cuando vuelvan todavía sigue el soberano aló buenas tardes buenas bienvenido a la radio hola soy Juan Cristóbal Cambita Garavito ey que bien ¿cómo va todo por allá? está todo bien gracias a Dios ya cuente usted quiero mandar un mensaje al pastor digo a Tacio ojalá lo esté escuchando dale que él le lo escucha se supone que bíblicamente Dios es nuestro justiciero no se puede ponerle ridículo un pastor un guía espiritual hacer el ridículo cuando sabe él que perdió como lo sabe todo el pueblo a venir a pasar hambre si Dios es el justiciero entonces en lugar de Dios ¿dónde lo dejas? eh dime ahí dime ahora eh déjelo ahí hay pasaje bíblico donde el sacrificio es importante y está y él está recurriendo a eso está recurriendo así un gran ejemplo lo que está dando el pastor ¿verdad? para que todo el mundo aprenda es un ayuno es un ayuno usted pierde las elecciones y póngase en huelga de hambre el pastor da ejemplo a toda su filigresía pero no estamos hablando del soberano ¿eh? no estamos hablando de música y violines ah perdón es que me fui para el otro lado que es el otro show que ese no tiene nombre no es un hombre no es un hombre más sobre el gelcoat cuando el cuarto no te llamas en el... y los hermanos no no pero prepárate para lo que viene en la tercera la comencé ayer teleantillas canales dos en santo domingo y trece esto no tiene nombre en seguida volvemos con esto no tiene nombre enviando recibiendo con más reservas tus remesas hasta medio millón de pesos con los rayaditos te llevas por cada transacción de envío o recepción de tus remesas por más reservas obtienes un rayadito con el que puedes ganar premios en efectivo de hasta 500 mil pesos cambiando tus remesas te llevas rayaditos extras nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva tú Bank Reservas el banco de los dominicanos y el soberano es para y el soberano es para ya ya se acabó la espera Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana presentan premios soberano dos mil dieciséis martes treinta y uno de mayo siete de la noche transmisión en vivo por telemicro con el copatrocinio de Claro y Banco BH de León protege a tu familia de la amenaza más pequeña usa vaigón y rey para tu casa y aplícate off para detener a los mosquitos del dengue del chingunguya y del zika prevención es la clave aprende a reconocer los síntomas de estos virus como fiebre dolor de cabeza dolor de barriga dolor en las articulaciones náuseas y vómitos protégete con vaigón rey y off esto no tiene nombre ya llegó el momento de soltar ese celular ven a buscar tu smartphone que se ya no sabe nada arranca pa' ahora y deja de rogar y activalo en prepago que bien barato tan activa un smartphone en prepago con toy paquetico para que tires data por pipa si eres cliente orange también llévate tu smartphone al mejor precio tu vida cambia con orange empieza el día informándote de los acontecimientos más importantes del país y el mundo analizados de manera clara dinámica y objetiva la república un espacio para ciudadanía consciente crítica y transformadora la república de lunes a viernes a las seis de la mañana por la nota noventa y cinco punto siete conoce de todo enviando recibiendo con más reservas tus remesas hasta medio millón de pesos por los rayaditos te llevas por cada transacción de envío o recepción de tus remesas por más reservas obtienes un rayadito con el que puedes ganar premios en efectivo de hasta quinientos mil pesos cambiando tus remesas te llevas rayaditos extras nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva tú van reservas el banco de los dominicanos la vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título gerentes del hogar eso con limón y bicarbonato tiene padres e hijos tienen ese reto las tareas del hogar hay que simplificarlas de lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día Cocina Simple consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo hasta la vista baby yippee-ki-yay mother fucker Radio 20 a 11 de la mañana ¡Suscríbete! 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 Pero ¿y qué es esto? A ver, ¿qué trajiste? Nada, va. No puede ser. No, pero ¿cómo así? Buenas tardes, señores. Muy buenas. Todo bien por acá. Veo acabado un poco cabizbajo hoy. No, no, no. Que no lo invitaron al Soberano. Sobre todo, sobre todo. Sí, lo veo un poco. Con él no hay término medio. O lo va y lo conduce, o no va. O no va. Cabada al Soberano. Pero es que lo dijo así, ¿eh? Cabada al Soberano. No, no, no. Yo si voy, voy porque tengo que conducirlo. Si no, a mí esa cosa no me inviten. Yo me encargo de eso. Yo tengo algunos más amigos que son expertos en redes sociales. Entonces comenzamos una campañita. Este año le dijeron, no, no. Hashtag y todo. Coño, cabada, ya tú lo hiciste una vez. Deja a Manín ahora que vaya. Y qué. Entonces pusieron a Manín con Cheddy. Y a él lo pusieron en el banquillo. Con Michael Miguel lo pusieron. A ti te pusieron con Michael Miguel. En aquella ocasión. Ahora estás en el banquillo. Bueno, sí, en mi casa. En el banquillo. No te salió butaca roja. No, no, no. Y te salió ID de la producción del Casandra. Dique presentador y tal. Nada, nada. Pues tú no eres cool. No, no. Tú no eres cool. Y parqueo. Porque ahora hay parqueo nuevo en el teatro. Nada de eso. Y te asignan parqueo. Antes, en otra etapa sí. Claro. Y tú eras de los que alquilabas un carro lujoso para llegar. Te lo prestaban. La compañía te lo pone porque te lo sistema. Sí. El canal de emoción. Boyante, el canal de emoción. ¿Es un Ferrari y llegaste un año? No, no. No. Ah, no. Yo no. Discreto. No, yo estoy a otro. Yo lo vivo es los profiles. Bajo perfil. Yo hago el noticiero de casualidad. Sí, sí, claro, claro. Lo tuyo es que aumenta otro perfil. Yo voy a terminar de proyeccionista. Eso, eso, de proyeccionista de cine en Palacio del Cine. Ok, pero tienes que avanzar porque la era digital. Tú de proyeccionista, yo de acomodador. Con 72 años nos vamos a ver de nuevo. Allí sentado. Un cine retro. Claro. Un cine retro. 35 milímetros de nuevo. Abrimos el Lido de nuevo. El Lido, ok. Pero con las películas originales, no la de la última etapa del Lido. ¿Y por qué no? No sé, porque no me imagino acabar en esos asuntos. No, con esa edad menos. Y entonces a Pinky le toca el más difícil, el acomodador en un cine como este. El Lido. No, pero gana más que yo. ¿Qué cosa más pegajosa? El bait de wiper, el conservativo, el juguaje bucal. Un acomodador con paletera. El juguaje bucal. El juguaje bucal. Qué cosa más pegajosa, señor. Oh, Dios. No, Cavada tiene una imaginación grandísima, güey. Sí. Pues vete, palitas limpias. Dice Nataniel que empecemos de nuevo. En lo que eso llega, ¿qué hay ahora para...? No, no, el dice... Que arranquemos de nuevo. Que vamos a arrancar de nuevo. El bomber, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un momento para darle seriedad a esta baila. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Sí, sí. Aquí no tiene nombre. porque además le podías dar para adelante y para atrás a tu escena favorita ahora te voy a decir el Betamax era un tronco de casete no sé por qué lo descontinuaron era muy caro yo creo que fue es que Sony era Betamax y no quiso vender la patente para que otras marcas produjeran la desarrollaran y ahí se le coló el VHS el VHS exacto que era de quién no licencia abierta ah licencia abierta ya y hablando de licencias abiertas sobre todo de cosas abiertas de que al final la experiencia del Lido para los que los jovenzuelos que no conocen que fue el Lido fue un cine que existió acá que en su última etapa proyectaba películas para adultos correcto y que debe de ser una cosa digo a mí tampoco me tocó vivir esa historia no sé y en España había en Galicia yo creo que había tandas donde ponían cine porno y cines especializados también en cine porno lo que pasa es que yo no me imagino yo entrando a un cine porno comprando la taquilla llegando adentro ¿qué tú haces en un cine porno? eso fue lo que pasó con esas cadenas que en inicio pues sí eran bollantes y de hecho hay que admitir que la industria de la pornografía es la industria más rentable a nivel de de mercado y de dividendos en Norteamérica es una industria multimillonaria claro pero el el consumo de este tipo de películas a nivel casero o sea la llegada de como ustedes mencionaron Betamax VHS y luego los medios ya más avanzados o sea la comodidad de disfrutar de una película porno en tu casa mató a los a los cines sí porque es que no es lo mismo y obviamente que los productos que se hacen ya se hacen directamente para esos formatos también es más económico no hay que estar haciendo los DCP ahora ni antes los rollos de 35 pasando las películas a y ya las hay 3D sí hay incluso Gaspar Noé el director francés presentó en Cannes hace dos ediciones si mal no recuerdo una película que se llama Love que hace unos días estuvo en carteleras en los cines de Fine Arts era una película porno hardcore en 3D formato 3D y obviamente han hecho varios cuando sea 3D 360 grados sí bueno debe estar difícil esa experiencia está duro esa experiencia sí está difícil pero sí es una industria que es muy interesante hay muchas películas que abordan ese el tema de la industria por ejemplo Boogie Nights de Paul Thomas Anderson una película que recomiendo y que indaga muy bien cómo es ese mundo de la industria del cine para adultos que también se hizo muy popular aquí con esas películas más ligeras de los años 70 80 que eran comedias más pícaras sobre todo provenientes de Latinoamérica y también de España comedias obviamente con no tanto contenido sexual explícito sino más ligero menos desnudos y desnudos más ligeros eso fue precisamente en la etapa y yo siempre he hablado de esa etapa que fue la gran etapa de la comedia española exacto que hubo que prácticamente la comedia española yo la dividiría en dos partes la etapa de la última etapa del franquismo años 60 70 que eran las películas de humor limpio por llamarle de alguna de alguna forma pero aunque eran películas de humor masivo del cine popular y después el post franquismo que es donde empiezan a aparecer este tipo de cine que era la teleteta el cine donde se hacía tobles España empezó a descubrir que en televisión salían escenas con tal y eran siempre los mismos protagonistas era Alfredo Landa era Andrés Pajares Fernando Esteso eran siempre los mismos protagonistas que apellido apellido muy apropiado repítelo no 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 Andrés Andrés Fernando Esteso Andrés Pajares Pajares no entiendo propio para el cine si muy propio y esa fue la etapa después de la muerte de Franco en la época de la transición se hacía nada más ese tipo de cine ahora dime una cosa hay especialistas gente críticos de ese tipo de cine como tú en realidad no es como tú que seas crítico de ese cine o sea críticos como tú que se dedican a esa área y publicaciones especializadas como Cinemanía en España hay publicaciones propias para cine porno hay publicaciones donde vive hay eventos y hay festivales hay festivales hay eventos de este tipo de cine ¿ha habido delegaciones dominicanas? no creo todavía ¿pero se produce cine porno aquí? de manera vamos a decir clandestina bueno no informal vamos a usar la palabra informal sí se han hecho se han hecho producciones informales de este tipo claro que sí por ejemplo si alguien viene a robar qué susto qué susto qué susto no no por ejemplo tal película no no tú que eres con tal actriz con tal actriz con tal actriz no ahora tú que eres director y tú que eres crítico y del mundo un comentarista un comentarista hubo una que se hizo famosísima aquí ya 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 que él sabe muy bien puede ser un video casero no llegó a ser un largo bueno no llegó a ser largo de ficción largo largo pues no largo largo ahora si alguien viene con un proyecto aplica para la ley de cine no no aplica la ley lo tiene estipulado dentro de la ley que no se puede acoger no no acoge ese tipo de obras no sería el colmo que con los impuestos tuyos estemos haciendo este tipo de obra de arte ahora yo te digo una cosa porque hay un un acápice si es una película extranjera el 39 creo que es el que se refiere el 39 no aplica no aplica no lo que pasa es que la ley no aplica para películas pornográficas sin especificar el artículo por ende no aplica ni para el 34 ni para el 39 ya ya exactamente o sea aclarada tu duda aclarado no para saber porque todo es posible pero cualquiera que la pueda producir al margen de la ley lo puede pero es interesante o sea las películas sobre este la ley no prohíbe producirlas no de hecho en Netflix los que ya utilizan esta plataforma y valga la cuña pueden buscar el documental Hot Girls Wanted o se solicitan chicas calientes que explora la industria del cine para adultos pero informal en los Estados Unidos o sea no las grandes cadenas que ya existen como la misma Playboy tiene su su canal Venus Vivid Entertainment que es quizá la más grande en este mundo sino de manera informal productores independientes por decirlo de alguna manera y como contratan chicas de toda parte de Estados Unidos sobre todo de esos lugares más inhóspitos más retirados y estos campos más alejados las concentran en Miami en Nueva York Los Ángeles y de ahí nace esa industria donde explotan estas niñas por espacios de una dos semanas un mes y ya cuando ese mes pasó su vida caducó y viene una chica nueva es un negocio tan grande tan grande yo recuerdo la compañía de doblaje donde yo trabajaba antes de venir para el país te tocó doblar alguna película porno te voy a hacer la anécdota para que tú veas había una compañía que era distribuidora para toda España que se llamaba Mariposa Films y compraba derechos en todos los lugares del mundo y distribuían VHS para la venta en las bombas de gasolinera en los videoclubs y todo eso tenían su stands en algunos restaurantes la venta de este tipo de películas y había que doblarlas y en una ocasión el dueño del estudio hizo un acuerdo de doblaje de 400 horas con esta compañía y había un día a la semana dedicado que era sobre todo los sábados por la mañana dedicado al doblaje de este tipo de películas una película normal por ejemplo tiene un guión de doblaje de aproximadamente 80 75 páginas yo recuerdo que el guión de doblaje de una película porno tenía 6 páginas todo se quedaba en original menos la parte de los diálogos que eran esas 4 páginas que tenía doblabas eso pum a otra película pum a otra película pum y otra película y era así interesante y por ejemplo yo recuerdo ¿qué te tocó hacer? ¿qué te tocó doblar? ya él te dijo que la parte que tú estás preguntando no la doblaban de todo de todo como se hace yo dejé de doblar nosotros doblábamos tanto en ese estudio se doblaba tanto Juan Ignacio era un director que dirigía mucho ese tipo de doblajes y él dejó de doblar las películas porno porque un día llegó una gasolinera vio todas las que estaban de esa empresa pero no espera porque era además el tipo que hacía la voz de Bobby Ewing en Dallas y ya estaba en tantas películas porno porque se doblaba muchísimo que dice durante una temporada muy grande yo no voy a doblar más de esas porque me estoy perjudicando pero es un negocio grande grande que tiene muchísimas ramificaciones esa compañía fabricaba sus propios VHS fíjate tenía su fábrica de VHS y la cinta la compraban en rollos grandes y la máquina la cortaban de la medida de la duración de la película si la película duraba 45 minutos cortaban la cinta y era lo que metían en el casete para distribución o sea que no solamente era una distribuidora sino que era productora compraban el máster y ellos hacían el duplicado y el empaquetado y todo de esa manera un preámbulo muy interesante y ya tu público también está ilustrado sobre eso yo lo que vi al que vi muy ilustrado en ese tema fue a ti porque hablaste de Netflix y otras páginas no Netflix no Netflix tiene un documental que aborda el tema claro y otras empresas pero que has buscado ese tema claro no es que hay que conocer todo tú estás informado de todo no no te puedes agarrar fuera de base no 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 conozco al menos que el lido existió exacto pero ya veo que hay otras cosas hay que explorar pero mira lo que no hay que explorar mucho son los estrenos que tenemos esta semana por cierto estás al tanto de los nominados para los soberanos en el séptimo arce sí claro vamos a ver ¿cuáles son las películas nominadas? no debe ganar para mí en las nominaciones que tiene La Gunguna debería de llevarse los premios o sea sin más creo que ¿se puede mezclar una película de La Gunguna en una nominación con películas como El detective y Willy o Tuberculo Gourmet? bueno es que en realidad hay que escoger de lo que producimos o sea no tenemos pero hay muchas otras películas producidas sí está bien mezclar géneros está bien mezclar el tipo de película está o es que no sabemos cuál es el criterio no yo el criterio no no sé no lo tengo definido pero no hay problema con tu mezclar ambas son obras cinematográficas una comedia puede ser tan buena como un drama o tan merecedor tan vamos a decir tener los méritos tanto como un drama para ganar o una película de acción de hecho eso siempre ha sido un debate en todas las premiaciones no solamente las que son exclusivas del patio hemos visto en el Oscar películas de acción compitiendo con un gran drama o con una el género no tiene que importar no el género claro que no no debe importar la obra se toma como tal lo que sí yo espero que en años por venir se incluyan documentales que es un es un renglón donde se están haciendo diría yo los mejores trabajos era un renglón que existía ni siquiera antes de que estuviéramos una ley hubiese producción cinematográfica o sea ya nosotros teníamos en los premios Casandra un renglón que era mejor documental que desapareció bueno pues deberían reintegrarlo porque ahí se han hecho los mejores trabajos a nivel y un documental no podría competir porque ya lo metieron en algún momento con algún tipo de estas películas o tendría que ser una premiación aparte no bueno se estila y se ha estilado así por mucho tiempo pero ahora yo considero y soy de los que considero que un documental ya los documentales toman mucho del cine de ficción igual como el cine de ficción toma mucho el documental o sea son es un género que se ha evolucionado tan bien y que se ha vamos a decir plasmado tan bien en los últimos años que puede competir una película documental con cualquier obra de ficción diría yo sin lugar a dudas o sea documentales internacionales y locales bueno por ahí está el caso por ejemplo Caribbean Fantasy un documental reciente blanco que es otra joya del cine dominicano la misma República del Color es un documental con muchos méritos que podrían competir de tú a tú con cualquier película cualquier largometraje de ficción que sería el término apropiado hablemos entonces de los estrenos de Palacio del Cine claro que sí esta semana viene George Clooney a la cartelera por cierto ya que estás hablando de documentales y cine documental recomiendo una que está en Netflix también por si quieren verla yo terminé de ver la noche que se llama The Itchman Show es una mezcla de ficción y documental precisamente sobre lo que fue el juicio de uno de los criminales nazis pues más importante y cómo se plantea todo el rodaje la transmisión en vivo del juicio de ese juicio Netflix tiene muchos documentales geniales ahí están incluso todos los que fueron nominados en la pasada edición del Oscar están completos ahí está La Sale de la Tierra que para mí es una de las mejores películas que he visto que es un documental Netflix tiene una plataforma muy buena ¿cuántas películas tú ves al día? no ya mucho menos ya acabada ahora el trabajo por el trabajo los corripios te consumen mucho tiempo no ellos me mantienen activo claro productivo pero a la semana tú te planteas ver si hay metas hay metas yo tengo metas y dolores de cabeza porque tengo un listado inmenso de películas pendientes que no he podido ver de las clásicas clásicos del cine sí clásicos obras que han pasado en los años recientes que no he podido captar a tiempo pero yo diría que en promedio por semana cuatro o cinco películas por ejemplo porque hay películas toda la filmografía no es excelente no claro aún venga del gran no ni Bergman no exacto ni Scorsese ni Kurosawa ni Woody Allen Woody Allen no Woody Allen pero a veces unos clavos que uno no se chupa insufribles y usted se los chupa completo bueno hay muy pocas películas he dejado por mitad la has dejado por la mitad muy pocas una que dejaste por la mitad wow también yo diría no digan la dominicana no no hay una película serbia que se llama serbia en film que casi la dejo por mitad viste ida claro fabulosa y está en netflix también si la vi en netflix tiene que pagarnos acá no no podemos deberíamos deberíamos está disponible ahí también es fabulosa fabulosa es una película magistral yo creo o sea tanto por la fotografía por el lenguaje exactamente aparte de que sea en blanco y negro pero el tempo en que se cuenta la historia las secuencias de las imanes y el guion un guion perfecto y actuaciones magistrales también no definitivamente una película que hay que ver está ahí disponible hablemos entonces de palacio del cine bueno palacio del cine si les trae las noticias y estrenos George Clooney Julia Roberts y Jack O'Connell en una película que se debutó en Cannes este fin de semana ya que estamos hablando vi una película de Julia Roberts Nicole Kidman y otro actor ahora no recuerdo el nombre es una versión yo diría que libre o una inspiración en esta película argentina claro el secreto de sus ojos no es un remake un remake gringo Chihuetela y Eufora es el otro y no me he atrevido a verla no 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 tú sabes que yo no quería verla primero porque dije cuncho no me acabo pero la vi al final no me gustó la vimos un grupo y a algunos le gustó me pareció yo no sé tan mala la actuación de Nicole Kidman la de Julia Roberts también o sea no había la caracterización de su personaje que no voy a entrar en detalle una una estás viendo tú piensas el hombre pero porque además la hizo sin una gota de maquillaje la Roberts la Roberts o sea para no hablar mucho de una persona que además es policía y matan a su hija vaya una cosa terrorífica y la llama es un asesinato una huelga y cuando va el oficial antiterrorista que estaba asignado a esa oficina cuando llega al Zafacón porque la habían se da cuenta que era la hija de su compañera que estaba ahí al lado y se vira todavía y entonces toda esa etapa de sufrimiento 13 años que pasa el cambio lo asume Julia Roberts sin una gota de maquillaje o sea ella decide no maquillarse para acentuar la vejez y el sufrimiento no voy a contar cómo termina la película pero no es una película de grandes valores cinematográficos de dirección de fotografía un poco de flashback y cosas esas pero a veces hasta mal manejado porque no acentúan las épocas claro en 13 años pueden pasar algo cambian las computadoras pero tú no puedes estar en ese detalle a veces tienes un primer plano del actor y lo ves sin cana y después te pones un poquito de cana para decir que han pasado entonces te pierdes un poco en la historia y hacerle un remake al secreto de tus ojos que fue un ganador al Oscar a la mejor película extranjera en su momento en qué año en el 2010 pero nada los invito a que vean Nicole Kidman es un crimen todo lo que se ha hecho en su cara y en su rostro un disparate total total absoluto entonces tú dices no puede ser que se vea tan mal tan mal una mujer que era tan bella que le hizo este muchacho Tom Cruise Tom Cruise la dejó loca que le hizo pero él no pertenece a una cosa a la cienciología con otra volta que se tocan los pipi y la cosa no lo sé no sé de eso pero sabes de la cienciología claro hay una película también muy buena sobre ese tema del mismo Paul Thomas Anderson The Master con el fallecido Philly Seymour Hoffman claro que aborda ese tema de cómo nació la cienciología que lo practica mucha gente en Hollywood pero creo que es como una secta más que una tú podrías hacerte socio si así no cuentas no tú tienes que estar enterado acabado de todo hay mucho hay mucho mucho pero el propio Tom Cruise no ha vuelto a hacer más ninguna película no, no él ha hecho muchas pero nada que ha triunfado lo de él a arrodillarse con George Travolta a orar a orar ya el tema del cine elido lo dejamos hace rato estrenos de la semana George Clooney llega con Money Monster en español esta película la han titulado el maestro del dinero George Clooney hace las veces de un gurú de las finanzas y un poco bien pintoresco que tiene un programa de televisión y de buenas a primeras aparece en el set una persona que dice que por culpa de él perdió todo y ahí se arma todo un thriller de acción involucrado también suspenso y Julia Roberts ahí como la directora del canal de televisión esa Money Monster entra en cartelera esta semana es el estreno por decirlo de alguna manera más grande que nos llegue este jueves se estrenó en Cannes hace tan solo unas semanas y también pues llega a cartelera el otro estreno grande es la favorita de Pinky de Michael Bay Las Tortugas Ninja parte 2 fíjate que a mí me gustan Las Tortugas Ninja pero lo que hizo Michael Bay con Las Tortugas Ninja nadie se lo va a perdonar fue con Bacon sí el 10 por eso pusieron a Irving Alberti a conducir la cosa y no volvieron a llamar a Roberto bueno eso sucede Roberto eso sucede es que a mí los chistes míos me los escribe sí ya no digas que la otra película que se estrena es Teeny el gran cambio de Violeta una película adaptada sobre la vida de esta cantante que es muy famosa entre los más jovencitos ese es un estreno limitado no estará en todas las salas y el otro estreno que es solo para la sala de Palacio del Cine Blue Mall es Nahid una película que estuvo en la pasada edición de la Muestra Internacional de Cine Santo Domingo una ópera prima de mucha calidad que trata el drama de las mujeres en el Medio Oriente y esa esa fuerte discriminación que hay por culpa de la religión una mujer que está en un proceso de divorcio y lo que pasa con su hijo y el nuevo su nuevo pretendiente una película muy interesante que estará también en cartelera desde este jueves recuerden seguir a Palacio del Cine en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter que ahí tenemos toda la información concerniente estrenos y ofertas hoy es martes o sea que pueden aprovechar el especial de Cine a 100 ya está disponible en ese especial Angry Birds también X-Men Apocalipsis que se estrenó hace unas semanas y otros títulos también que siguen en cartelero o sea que pueden ir al Cine hoy que le sale bastante barato si no vas al Soberano como acabada que le dieron Bola Negra te vas por 100 pesos a los palacios del Cine ya lo saben los compañeritos los compañeritos míos de oficina que nos están viendo a todos porque tienen el restaurante de abajo puesto el programa un saludo para no me digas que son medio agarrados pueden ir al Cine los muchachitos míos que ya pueden ir a ir al Cine por 100 pesitos por 100 pesos pero con todo lo que cobraron en la cobertura de las elecciones sí le da le da le da le da traigan una picaderita niños manden algo ustedes quieren que le mande el motorjón con la muchacha dentro que eso no tiene nombre como está usted don pintor muy bien ¿qué tal el fin de semana? bien 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 trabajando descansando de taxi ¿de taxi? ¿tu vehículo? cuando uno tiene hijos adolescentes uno anda de taxi yo era el DAC usaste taxi berenjena cap ya entiendo o sea tú fuiste el chofer de tus hijos este fin de semana DAC taxi berenjena cap bueno ya me bueno yo también tu chofer de mis hijos o sea que entiendo ya entiendo perfectamente ¡Olé! ¡Esto no tiene nombre! enseguida volvemos con ¡Esto no tiene nombre! ay la doña ayer parece que estaba viendo fotos en la casa y como era jueves subí un TVT porque ella sabe lo que es un TVT nada más y nada menos que una foto mía con Bracer a los 9 años di que Miguelón cuando era niño de mi mamá son ilimitadas como los planes ilimitados Orange regálale un plan pospago con el doble de internet por hasta 6 meses y disfruta mucho más de las cosas de tu mamá tu vida cambia con Orange enviando recibiendo con más reservas tus remesas hasta medio millón de pesos por los rayaditos te llevas por cada transacción de envío o recepción de tus remesas por más reservas obtienes un rayadito con el que puedes ganar premios en efectivo de hasta 500 mil pesos cambiando tus remesas te llevas rayaditos extras nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva tú van reservas el banco de los dominicanos esto no tiene nombre pero yo no siento ambiente ninguno del soberano no ante esa realidad valía la pena hacerlo bueno yo lo que te digo es una cosa entregar un premio con la obra realizada en el 15 a mitad del 16 está duro uno de los artistas que va a actuar local artista no local no es local no es local contra los estatutos y las leyes yo creo que si hay algo importante que yo quisiera aprovechar para decir aquí es que ha nacido el MEN el ministerio de energía y minas por ejemplo en hidrocarburos hemos dado la primera norma de realizar estudios de protección y de factibilidad y de potencial de hidrocarburos no teníamos Danilo tenía dos cosas él necesitaba la reforma para el tema del 4% no dejé que te lo diga en tu cara por ejemplo lo estoy oyendo esto no tiene nombre y el gran soberano es para chan 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 bueno para saberlo no se pierdan premio soberano 2016 el martes 31 de mayo 7 de la noche por telemica acro arte y cervecería nacional dominicana presentan premios soberano 2016 con el copatrocinio de claro y banco bh de león esto no tiene nombre nuevos paqueticos de 7 días de internet para que actives tu semana con tu prepago orange activa el tuyo marcando número 100 número desde 75 pesos enviando recibiendo con más reservas tus remesas hasta medio millón de pesos con los rayaditos te llevas por cada transacción de envío o recepción de tus remesas por bank reservas obtienes un rayadito con el que puedes ganar premios en efectivo de hasta 500 mil pesos cambiando tus remesas te llevas rayaditos extras nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva tú bank reservas el banco de los dominicanos sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre dos catorce minutos de la tarde a propósito de la justicia que dije no porque yo lo veo él que todavía sigue las películas porno yo digo la hora porque no no es que me acaban de mandar un chiste de estos que son buenos son buenos dilo dilo abuela no es que no se puede contar sí dilo dilo tendría que tendría que maquillarle y va a perder gracia te busco otro después no 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 pero vámonos del aire un momentito y tú no los haces y salimos con la risa dale esto no tiene nombre esto no tiene nombre está bueno está bueno está bueno piqui lo va a subir ahora a twitter grabado un mensaje de audio ya yo lo rítete ya 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 dale a propósito del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo y del fallecimiento hoy del héroe nacional y participante en ese hecho Antonio Inver Barreras la reflexión de nuestro habitual sociólogo Carlos de Peña aplauso para Carlos de Peña fíjese que no hemos hablado hoy hablamos del soberano y de otras cosas liberado pero no hemos hablado bueno del fallecimiento de Antonio Inver Barrera liberado ya por fin Roberto de qué de toda esta presión de campaña así gracias a Dios ya bueno usted todavía estaba en campaña porque estaba haciendo una conferencia de prensa los candidatos a cenar así es le puedo preguntar algo así ya que lo tenemos aquí de los políticos sí dale y después vamos a la dictadura a la cosa de la dictadura Carlos que no hay mucha distancia dale Carlos tú fuiste y la que está por verse tú veras Carlos fuiste candidato no te eligieron lo has superado estás bien como superado pero estás bien normal pero yo sabía lo que iba y me fue muy bien está bien perfecto felicidades harías una huelga de hambre chúpatela ahora tú piensas que Roberto el gallego eso que te manda a buscar para que vengas aquí muy serio tengo que hablarte me dice puedo decir lo que puedes responder no yo voy a responder me dice no ven ven para que hablemos de la cosa de la cosa muy confiado ven vamos a educar a la gente mira lo que tira oye no mira la huelga de hambre es un recurso legítimo no de que es legítimo pero espera por el se pregunta y se repugna no ya me callo me callo señores me callé no espérate lo primero es legítimo el recurso es una táctica política válida y se hace sobre todo en condiciones de resistencia contra una causa perdón a favor de una causa que tú entiendes justa o sea que de entrada hay un derecho a la resistencia espérate un derecho a la resistencia eso tiene que tener un resultado o sea tú partes del hecho y tú dices mira no espérate oye tú buscas algo exacto tengo tal circunstancia estoy enfrentando tal problema que es de índole social de índole político y de índole institucional como un fraude mayúsculo que sin duda hubo en Santo Domingo este a propósito de tu pregunta y opto por ese recurso lo que tiene que pasar es una de tres cosas que las autoridades públicas de las cuales los que están en huelga de hambre responsabilizan del fraude obtemperen al llamado y anulen las elecciones que los compañeros que están en la huelga de hambre pues entiendan que el recurso en algún momento se agota antes de su muerte que ojalá nunca pase que eviten ese tipo de situación o tercero que suceda una solución intermedia que es que los compañeros reduzcan la huelga de hambre y las autoridades también reconozcan parcialmente la circunstancia que han acontecido lo que pasa que cada quien opta por el recurso político que su conciencia le que emana de su conciencia yo creo que éticamente válido es más es más ético y más válido hacer una huelga de hambre que robarse unas elecciones es mucho más ético para mí estar en esa huelga de hambre que robarse unas valijas o dejar unas valijas abiertas o suplantar votos aunque eso no te lleve a ningún resultado yo creo que Roberto y a propósito de lo que vamos a hablar ahora de la memoria histórica que fue uno de los temas de mi programa político que va a continuar de las cosas que creo que te comenté en privado yo no iba a hacer una campaña yo presenté un programa político que lo voy a continuar y hoy vine a continuarlo precisamente pero yo creo que Manuel Claudio que es mi amigo y otros compañeros que están ahí tienen tienen una motivación ética detrás de esto porque ellos saben en su fuero interno que probablemente la junta no te empere a nada pero hay que demostrarle a una población apática desmotivada descreída que hay personas que tienen la voluntad de sacrificarse por los demás por la razón que fuera lo que nosotros tendríamos que evaluar es si en el futuro esa huelga de hambre que yo espero de nuevo que no termine en consecuencias fatales sirvió para que en Santo Domingo Este nunca más se hagan las bellas queridas que se hicieron si eso sirvió es como la lucha por los derechos civiles guardando la distancia y los debidos respetos si alguien le hubiera dicho a Martin Luther que mira o a Malcon X que era más radical no hagas tal cosa tal cosa porque al final eso no va a tener un resultado inmediato a lo mejor todavía los negros no podrían subirse los autobuses yo creo y de nuevo cada quien opta nosotros optamos en el distrito por otro tipo de recursos que no es ni más válido ni menos válido optamos por bueno estábamos hablando de la rueda de prensa esta mañana optamos por un recurso jurídico ante 674 mesas donde ellos dicen que no aparecen las actas y cuando no la aparecen la tiran en una sala grandota tiran las boletas o sea las fundas y las suben mensajeros o sea como mochilas cargaban las valijas de boletas y yo vi uno y le preguntaba y de donde tú sacaste eso no del patio las valijas sin candado en el patio pero bueno yo no venía a eso pero para concluirte la respuesta es que me parece que de nuevo algo tiene que suceder ojalá no tenga connotaciones tan extremistas para que la población dominicana entienda lo que ha pasado que no es tan simple como que habitualmente se compran cédulas se violentan mesas no, no, no es tan sencillo como eso yo creo que lo que ha habido en la República Dominicana es una degradación del proceso electoral y un retrotraerlo a 1994 o sea traerlo llevarlo de regreso la confianza de la gente después del 96 el 98 el 2000 el 2004 el 2008 hasta el 2002 mira que fue muy cerrado y no tiene los cuestionamientos que tiene este entonces lo que salvó el que aquí ahora mismo todos podamos hablar del soberano y de la memoria histórica es la distancia que hubo entre las candidaturas presidenciales de lo contrario estuviéramos en una crisis más aguda que la del 94 por una vocación y lo decía ayer en Twitter de un proyecto de poder que ya no es partidario es un proyecto personal y ese proyecto personal ya cuando mira Roberto y lo hemos visto pero que ha encontrado cabida en un partido que perdió su vocación ideológica y de todo y que da cabida a que este es el proyecto y yo lo he dicho siempre que este es el proyecto de Danilo como el que tuvo el proyecto Lionel pero no es el proyecto del partido entonces venga proyecto mañana quien viene Gonzalo Castillo con su proyecto y cree que lo importante es hacer una línea de helicópteros de concho express porque eso es lo que va y esa y coge la bandera esa y dale para allá lo que a mí me deja de esto ya de nuevo tratando de inclusive escúsame que te interrumpa ayer Matías Bosch que estuvo aquí me toca presentar su libro presentar su libro mañana jueves el jueves a las 7 de la noche nosotros lo invitamos ayer y él habló del libro y Matías decía una cosa este país tiene que sentarse a reflexionar y yo creo que gran responsabilidad de esa catalización del el de repensarnos todo lo tiene la oposición ahora pero yo te voy a decir que pasa con la oposición lamentablemente depende de que tu llames su oposición bueno a los partidos pequeños grandes y todo que no están en el poder ok porque la mayoría digamos la mayoría la que está que ha sido poco cuestionada por lo que tú decías la diferencia de votos prefirió votar en un 61% por una manera de pensar conservadora que si la vas a ver de manera tangible no ha resuelto los grandes problemas de este país yo lo decía ayer en la redacción de prensa que me gusta discutir con mis compañeros camarógrafos periodistas y todo perfecto el pacto por la educación ya estaba resuelto danilo lo único que tenía que era aplicarlo recuerden porque las cosas se olvidan ya eso se había llegado ese pacto y todo y lo único que tenía que resolver danilo era aplicarlo le ha tocado resolver el pacto eléctrico y no lo ha resuelto le tocó hacer un pacto fiscal y violando la ley tampoco lo hizo entonces que ha resuelto básico y estructural no 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 ir a llevarle un poquito me parece bien también pero no es la solución completa de tú darle un préstamo para que produzca antilapia en Barahona no no y los que viven en monción de que viven porque tiene que haber una política coherente y macro de cómo llega el dinero para el desarrollo de todo el país no de uno o tres ahora qué pasa que y ya lo estamos viendo porque se van yendo por fading que la oposición dígase los ex candidatos presidenciales no hablan más y no entienden que enfrentar al oficialismo no es armar una campaña y por eso a ti siempre te he felicitado y te felicito porque lo asumiste como un programa político más que como un programa electoral exactamente exactamente entonces qué pasa ahora todos se esconden en lo suyo digo esconde o se se concentran en otras cosas y no ven el 20 como final entonces saldrán a vísperas a 6 meses o 9 meses de las elecciones a que la gente voten por ello entonces y a no cuidar la preparación de las elecciones y a no cuidar el sistema de las elecciones pero sobre todo a no cuidar el país porque vienen decisiones tan trascendentales para este país y que las veo anoche no lo comenté porque estaba el comentario de Ricardo y había un comentario importante de Alejandro Fernández WV sobre el tema de los combustibles y no vemos es como como esta novela que se quedaban en los árboles y no veían el bosque tú me entiendes entonces veamos más allá veamos más allá porque viene como la caverna de Platón viene ahora el pacto fiscal ya tú vas viendo en algunos medios y algunos periodistas conservadores que el tiempo no alcanza que no hay dinero que el gobierno yo lo leí hoy en un editorial de un periódico que el gobierno tiene que hacer una reforma fiscal con pacto o sin pacto porque hace falta mil y pico de millones más cáguese en la gente que no cuentan aquí entonces ahí es donde tiene que estar la oposición no dejemos solo a los medios a los pocos que podemos alzar la voce entonces esa para que después no nos quejemos porque la oposición nada más tuvo el uno punto no sé cuánto por ciento usted tiene que labrarlo desde ahora y tiene que labrarlo asumiendo este debate público teniendo un congreso mayoritario oficialista que nos va a tragar que no va a haber espacio para nada ya lo dijeron las dos terceras partes dan para cambiar la constitución y los que nos dé la gana aun cuando diga José Ramón Peralta que no van a utilizar esa mayoría para hacer nada que vaya en contra de la voluntad del pueblo claro mira Roberto yo bueno contestada la pregunta que yo tenía verdad no importa yo creo que mira quiero ir del pasado pasando por el presente ahora que tocaste eso y el futuro y todo esto de hoy tiene tiene explicaciones en el pasado que no terminamos de cerrar y una de mis propuestas en la campaña que no fue propuesta de campaña sino que la voy a continuar trabajando era una ley de memoria y reparación histórica y una comisión de la verdad y planteaba eso con mucha insistencia y recientemente me llené de mucha alegría cuando vi que un tribunal argentino condenó a implicados en la operación Cóndor operación Cóndor que fue aquel plan asesino y criminal de las dictaduras de Sudamérica de Chile Paraguay acaban de fallar en la justicia argentina entonces no me digan a mí que no es posible que eso deja su asigno no 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 se trata de reparar el pasado para que lo evitemos en el futuro y una de las circunstancias con las que nos enfrentamos al dialogar con ese pasado es las famosas etiquetas de eoricidades de martirios de sacrificios y de circunstancias históricas reducidas a buenos bueno de hecho Matías y yo hemos dialogado mucho sobre el libro que él va a presentar el jueves precisamente en clave de revisar las categorías políticas y sociales darle un significado concreto que democracia en este país no lo que es democracia en España y en Italia lamentablemente ahora tú que eres sociólogo para cerrar esa idea brevemente y entrar en tu reflexión porque quiero que me expliques una cosa y entonces aquí de repente yo escuchaba esta mañana a una persona en radio que tiene una influencia bastante amplia a un gran número de oyentes jóvenes manipular la historia para etiquetar a esta persona recién fallecida o sea ayer con una única perspectiva de héroe nacional porque participó en el en el ajusticiamiento de Trujillo y de un régimen del cual él fue parte y de repente y fue parte activa militarmente y de repente toda la historia posterior borrada nadie habla de los de los crímenes que se cometieron bajo su dirección en la operación limpieza en 1965 nadie habla de que fue parte de la conspiración golpista del 63 nadie habla de su papel frente a la Rosario Dominicana nadie habla de que fue ministro de Balaguer de Balaguer no pero perfecto tú puedes ser ministro de quien tú entiendas y puedes ser conservador a lo que yo me refiero es que estamos hablando de un personaje que cuya vocación fundamental en los años 60 fue alterar el orden institucional y alterar la democracia fue un criminal de la democracia uno de esos criminales de la democracia y hoy me están diciendo que vamos a declarar tres días de duelo que vamos a honrar sus 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 restos que hay que respetar los restos de cualquier ser humano en términos de humanidad pero me preocupa mucho lo que yo he visto en las redes sociales de los muchachos preguntando ah pero yo no sabía esto pero de donde ustedes sacan esto o sea la cantidad de circunstancias sobre todo en esa operación limpieza la decisión de masacrar a dominicanos tirándolos al río Sama de la forma en como fueron tirados o sea alguien tiene que explicar esto al país y tendría que haber en el caso de que tuviéramos otro congreso y esa legislación pues esa comisión de la verdad pues expondría no culpas nada más sino virtudes y defectos circunstancias y ponerlas en contexto para que las nuevas generaciones evalúen críticamente los comportamientos del pasado porque fíjense que sorpresa se repiten en el presente para que sepa de una forma increíblemente coincidente entonces nosotros de repente encontramos una persona que los del presente los que tienen la hegemonía del presente y me imagino que por ahí va tu reflexión los que tienen la hegemonía del presente quieren obligarnos a torcer la verdad histórica para que nos creamos el cuento de que los buenos hubo un articulista que dijo que todos eran patriotas los bandos constitucionalistas y los del CEFA para justificar precisamente al recién fallecido un señor o sea que escribió sobre Antonio Guzmán también o sea se trata de gente que está buscando escribir reescribir la historia porque sencillamente hay grupos en el poder que les dan que permiten esas cosas o sea estamos hablando de un partido y ahí caemos en el presente fundado por una persona que fue víctima de este individuo o sea de un conspirador o sea el que conspiró un golpista que conspiró contra contra tu fundador de tu partido tú le das tres días de duelo y ni siquiera y no importa lo de los duelos sino que no colocas no tienes un funcionario tú y un ministro que se sienta doliente de tu fundador y explique en el canal 4 por ejemplo le explique al país quien era este señor que es un canal del estado no no para darte una idea imagínate que no o en rueda de prensa o manden a alguien a que ya no es verdad fue tal cosa pero tal cosa también pasó y nos afectó a nosotros como familia ideológica de nuestro fundador nos afectó esa conducta humana de este individuo que inclusive decían también descibirizando la historia que él a los norteamericanos se los enfrentó mentira él no quiso él se le puso de malcriado a los gringos porque no quisieron dejarlo presidente y pusieron a Héctor García Godoy entonces de repente tú encuentras estas personas y que son honorables y pontificando sobre la sobre la historia y eso es permitido por este tipo de régimen que cayendo en el danilismo se ha convertido yo lo decía ayer en Twitter ¿qué se puede hablar de un danilismo? lo que no se puede hablar es de peledeísmo y lo que te comentaba en Twitter decía ayer en unas cápsulas que estuve trabajando yo hablo y ya sociológicamente hablando de dos perspectivas el neopeledeísmo que es un primo del neoliberalismo en República Dominicana y tengo todas unas hipótesis desarrolladas el neopeledeísmo tiene dos variantes la variante derrotada y humillada que es el leonelismo y la variante victoriosa y con una concepción del poder de no soltarlo fíjate el el danilismo ha entendido que la única forma de preservarse como grupo por una razón que es sumamente interesante la única forma de preservarse como grupo es aplastar por lo siguiente que yo creo que el presidente Fernández tiene una idea de la historia muy consecuente con su visión internacionalista con con que lo vean y lo y lo entiendan a él como un personaje histórico con cierto peso el presidente Medina no tiene esas vocaciones es un hombre práctico concreto del presente y la posteridad no es un problema para él que no sea el escenario que le han encuadrado sus asesores mediáticos de crear todo este relato toda esta narración de que es un presidente ante la ante la carencia de carisma lo desconstruimos y lo convertimos en un presidente bueno que sonríe que es cercano a pesar de que vamos a usar todas las prácticas que sean pero acuérdate que él dijo el propio Danilo dijo yo me conformo como con que me recuerden como el hombre que después que salga de palacio lo saluden por la calle y digan como don Juan que decía ciudadano presidente si porque ellos han tratado también de halar ese relato de decir que Danilo es la el heredero de don Juan ojalá algún día Roberto tú tengas la oportunidad si te lo permiten de preguntarle eso de como él quisiera ser recordado el lenguaje corporal es mucho más contundente que la palabra entonces observar para mí pero si vamos al lenguaje corporal es mucho más Balaguer que Juan es idéntico a Joaquín Balaguer y de hecho mucho mejor en el sentido de que es más menos tosco porque Balaguer venía de una formación de siglo XX mucho menos había menos información esto es un mundo mucho más informado y tenía menos asesores Balaguer era omnipresente Danilo Medina es una persona que escucha a su gente y a su círculo lo que habría que preguntar sobre el futuro mira que te decía el pasado se puede vincular perfectamente al presente y al futuro ¿qué haría una fuerza política con tanto poder si no es usarlo? y ahí voy a caer a la oposición o sea ¿qué haría una fuerza política que se siente poderosa avasallante que todo lo controla primero ir por el partido por lo que queda porque eso no es un partido ya cuando digo partido señores la institución lo he dicho muchas veces aquí es lo que debería operar por ejemplo esto la emisora es una institución hay un portero tú vienes cobras facturan hay anuncios una institución como el 11 como tiene el grupo Corripio ¿sabes que el grupo Corripio es una institución? pues el PLD no es una institución el PLD es un proyecto coyuntural armamos la maquinaria desensamblamos la maquinaria volvemos a hacer a los locales lo abrimos según las circunstancias se reúne el comité político no se reúnen nos vamos hablamos después en un mes o no se sigue una norma un protocolo lo que sea el danilismo es una expresión ideológica de la vida es una forma de construir la vida y cuando digo forma de construir la vida es lealtad absoluta al líder la única verdad que existe es la que el líder dice lo único que es bueno en este país es lo que nosotros hacemos lo mejor que le ha pasado a este país somos nosotros y lo único que este país necesita es que nosotros nos quedemos bajo esa instalación psicológica en tu cabeza lo único que te queda a ti es arrasar con todo lo que está a tu paso y se arrasa primero con el presidente de tu partido si le podemos llamar partido como decía luego se arrasa con todas las instituciones públicas que están bajo tu influencia jueces árbitros electorales expresiones jurídicas institucionales y luego de que arraso con todo eso lo tercero es legitimarme en la población que me crea que todo lo que yo estoy haciendo a propósito del pacto fiscal y demás es por el bien de la totalidad de la ciudadanía si soy efectivo en eso y lo logro conseguir en el primer año por ejemplo del segundo gobierno entonces doy continuidad a la estrategia si no la cambio un poco si la oposición no existe y se diluye pues me constituyo en mi propio ¿cómo se llama? en mi propio en mi propio crítico y creo por ejemplo mi propio contrario exacto y creo unos contrarios que supuestamente son contrarios no lo son que lo que son es mi alter ego mi complemento hasta que en el 2020 pues yo construya continuando con la hegemonía una alternativa dentro de mi familia eso se convierte como en la mafia italiana en que la familia va rotando entonces hay herederos por ejemplo en Moca ahora pasó que hubo el hijo de un ministro sacó la mayor cantidad de votos es un heredero y así hay candidaturas en el reciente proceso electoral que son herencia heredad de sus padres tíos y demás o esposos ese tipo de comportamiento lo que expresa es una concepción de que no hay nada que nos pueda derrotar y una de las preguntas que yo me hago en toda esta circunstancia también cuando Roberto decía lo de la oposición es si de verdad entendemos por qué perdimos o sea qué fue lo que hizo que independientemente del fraude mayúsculo perdiéramos porque en 1990 nos hicieron fraude y ganamos en el año 94 nos hicieron fraude y ganamos pero esta vez nos hicieron un fraude mayúsculo pero no ganamos y digo no ganamos por las distancias entonces por qué no pudimos por ejemplo a diferencia del 2012 que era 47% o sea era muy o sea fue se pudieron haber hecho fraude pero era muy cercano el resultado pero ahora independientemente de los fraudes que si hubieron el resultado es muy amplio entonces necesitamos reconectar con una población que está cansada de la política que no le crea a los políticos y que cree que Danilo Medina le da una cosa le permite ver el juego de la NBA le permite ver los soberanos le permite ir a Barbarella le permite ir al cine le permite viajar le da la sensación de estabilidad le da la sensación de que la política no le obstruye su vida y sencillamente bajo esas condiciones te hace creer que saliste de la pobreza y de clase media ahí voy bajo esa instalación de ese relato tan fuerte contrastar eso con la gente tú le puedes explicar yo traté de explicar 500 veces el contraste pero la gente te mira y se queda como pensando como quizá tú tengas razón pero mañana lo que es realidad y concreto es que el que tiene el poder me ha dado una tranquilidad que ni me la dio Leonel Fernández ni me la iba a dar Hipólito Mejía y eso hay que desmontarlo con una sola forma porque el PRD de Hipólito tenía el control del país completo en el 2002 José Tomás Pérez era el único senador del PLD y en el 2004 perdieron las elecciones o sea que no tampoco es una cosa que no se pueda lograr lo que pasa y ya eso se escapa del entorno de los medios de comunicación que hay que hacer un análisis estratégico profundo y una autocrítica muy seria de qué significa ser opositor eso que decía Pinky cómo te preparas para las elecciones qué sacrificas qué sedes porque yo te digo una cosa me parece muy bien todo lo que han hecho después que pasó el día 15 yo creo que era lo óptimo y vuelvo y han hecho todas las conferencias era lo necesario si se hubiesen unido antes otro gallo cantaría quizás hubiesen tenido más diputados más senadores y la diferencia entre Danilo y el y el que hubiese estado al frente de la oposición hubiese sido menor porque yo te digo una cosa concho es de absurdo porque no me digan a mí no me digan a mí que eh todos sabían que iban a ganar y derrotar a Danilo estoy hablando de los candidatos presidenciales porque esto esto no es una quiniela esto no es el bingo esto es una cosa científica y hay nada ninguna encuesta dio ganador a Guillermo Moreno ni ninguna encuesta dio ganador a Minuta Vare ni a Soraya Aquino ni a Pelegrín Castillo usted me entiende entonces ante esa realidad usted tiene que ser realista y práctico que es lo que es el oficialismo la práctica la práctica la práctica decía los masistas que la práctica es el mejor criterio de la verdad de la verdad entonces eso es lo que cuenta coño nos vamos a reunir y a unir y a unificar nuestro criterio cuando perdimos seamos brillantes inteligentes reunamos antes unamos antes para entonces la diferencia entre el oficialismo y la oposición hubiese sido menor y hubiese como tú dices Pinky hubiesen tenido más diputados más alcaldía más senadores etcétera etcétera unidos pensando que el mundo no se acaba en el 16 que hay 20 que hay 24 que hay 28 tú me entiendes pero no los egos las avaricias la falta de política verdadera el que yo no me paro para al final pararse todo aquí decía no yo no me paro al lado de fulano y yo los veo ahora perdidos parados uno al lado del otro parados uno al lado entonces qué sentido tiene haber hecho lo otro a dónde te llevaron a nada a que a que tú puedes ahora reclamar una un reconteo de votos en un municipio en un distrito municipal pero al que tenías que reclamarle y haber forzado para que no tuviera el margen que tuvo que lo legitima en el poder más que nadie era danilo medina y con ese no pudieron porque sus egos no se lo permitieron pero roberto déjame yo no yo no quiero hablar no me hagas hablar de nombre no no que vamos a salir mal de aquí no tú y yo no no porque yo tú sabes no pero el fíjate nos está escuchando y nos está mandando notas pero espérate pero espérate porque bueno lo hemos hablado en privado y bien yo no quiero yo no soy no fui candidato presidencial no yo respeto yo he hecho todas las aproximaciones necesarias con los compañeros y colegas candidatos a senadores y creo que en el caso de Minú de Guillermo de Pelegrín de Soraya y de Luis en este momento han hecho lo que las circunstancias ameritan unificarse en torno a un problema específico lo que yo creo que ha faltado para esa unidad tan exigida primero era una candidatura que lograra la suficiente consenso 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 popular déjame terminar ahí mismo lo reduzco a menos para que me preguntes o sea ese consenso popular no lo construyen candidaturas que tú las saques lo dije y cualquiera cree que es un irrespeto una candidatura que tú las saques forzada de una circunstancia de un grupo económico que entienda bueno mira vamos a sacar esta candidatura porque de lo contrario no tenemos con qué enfrentar a la hegemonía y va a sacarla bueno le decimos a todos los demás que se adhieran a ella porque es la oposición pero bajo cuál programa bajo cuáles principios bajo cuáles acuerdos bajo cuáles transformaciones o era nada más como ustedes dicen y ahí concluyo Pinky para tu pregunta es como ustedes dicen que era para sumar más síndicos más senadores más diputados para hacer qué porque ahora por ejemplo el danilismo controla la mayoría de las cámaras y hay diputados que salieron salió alguien tan importante como Fidel Ode Spradel y como mi amiga Farid pero para hacer qué en la agenda legislativa bajo una situación como esta entonces qué era lo que se iba a hacer en el escenario de la famosa unidad donde aún así con la unidad la victoria no estaba garantizada a mí me parece que las unidades tácticas en política se dan cuando estamos a la puerta de una solución histórica radical y cuando digo radical no es radicalismo sino que por ejemplo Luis Abinader para ser específico tenía un 49 o un 48 o un 46 en marzo y de repente estaba 46 a 52 y los demás candidatos oye me tenían que tener un sentido común como Balaguer en el 96 y decir espérate vamos a en esta coyuntura a ganar a ganar entonces no es lo mismo que Luis enfrente por decir Luis no por decir el que más tenía a Danilo no Luis también tenía que enfrentar a Minú en esa antes del 15 y tenía que responderle a Abinader y tenía que responderle al otro pero me parece mira de verdad se digregaba no Roberto pero en otro momento yo creo que la unión no pasaba por ser o sea es verdad que se podía hacer un único candidato opositor creo que es muy complejo por todo lo que dice Roberto de todo el problema de los egos pero si se pudiera no solo los egos y por muchos intereses adicionales intereses intereses adicionales pero yo creo que la unión de una oposición pasa primero por unirse en el objetivo común durante todo un periodo claro de gobierno claro en hacer oposición verdadera eso es lo que dijo ahora sí no necesariamente en convertirse en una figura electoral unida no exactamente es fabricar el liderazgo pero desde ahora desde ahora no buscando la presidencia es un liderazgo para que se unan voces no estamos reclamando así es no estamos reclamando que tengamos conciencia de lo que pasa por el lo que pasa en nuestro país hoy de que atendamos el pasado veamos el presente y proyectemos el futuro para eso hace falta voces que sirvan de liderazgo y eso no se construye en una campaña de un año proselitista se construye en el día a día participando qué temas hay de sobre qué temas hay de sobre yo lo he enumerado aquí pacto eléctrico pacto fiscal desarrollo de este país pero el problema es que ya estamos hablando de pacto fiscal ya nos están colando el pacto fiscal y todavía seguimos discutiendo elecciones que ya pasaron y no tienen marcha atrás Roberto ahí quiero precisar esto en mi caso particular personal y de la gente que en esta campaña yo le agradezco que se haya acercado y que quiere trabajar con nosotros en el proyecto político yo quisiera trabajar mi programa político y que luego ese programa fuera el de muchas otras personas espero que se mantenga la coalición que desarrollamos en esta campaña que tenemos muchas afinidades independientemente de eso yo voy a trabajar y lo he hablado mucho con Matías a propósito que espero que de nuevo insisto que nos acompañen el jueves política y cuando digo política es que hay que involucrarse en las discusiones del pacto fiscal el pacto el del bendito código lo que le preocupa a la gente porque yo me sentía llegó un momento en la campaña y lo puedo decir ahora y lo puedo confesar que me sentí sumamente aburrido de hacer exactamente la misma tontería que se hacen durante 25 años que la gente no te cree mira yo soy Carlos del Peña soy candidato a senador mira yo soy fulano y que tú me traes o que tú propones no no pero salúdame y damos y que es eso o ven vamos a montarnos encima de una jipeta de un carro y a dar 30 vueltas a 4 calles y no vamos a hablar con las hacerle entender a la gente lo que pasa que eso es más más tortuoso más sacrificado ese cambio de pensamiento de una praxis de 50 años de hacer una política así de encaramar de dar y eso no se cambia en 6 meses no pero Roberto escúzame porque el PL no no pero Don Juan escúzame espérate porque hay un experimento Don Juan también lo montaron en una carroza pero no te estoy diciendo es que no pero déjame terminar lo que te quiero decir hubo un experimento previo donde si se trató de dialogar o sea de mostrarle al pueblo que había una posibilidad de hacer política de otra manera que eso terminó lo que terminó y que al fin y que si se montaban en carro lo que sea ahora esta época por suerte esta época está hastiada de esas prácticas políticas del siglo XX y me lo demostró la campaña hastiada tanto que hasta el PL del propio danilismo le daba mucho trabajo llenar las benditas caravanas de gente se llenaban de yipetas muchísimas porque la gente en su más profunda convicción que se traduce en voto votó el 61% por danilo no estoy hablando por el PLD no y ayer Ricardo pero no fue por la no fue por las yipetas decía algo puntual e importante analizando el PRD la mayoría de los PRDistas votaron por danilo pero eso danilo pero ahí pero ahí es donde está la dificultad para el partido de los que votaron pero además es un pero además es un voto endeble porque mañana o sea hoy el PLD se van a gloria de que danilo ganó con el 61% pero no es el 61% de los PRDistas no, eso no son peledeístas no son peledeístas que hay lo débil del voto porque hay una buena parte ¿lo sabrán ellos? no, yo lo sabré pero lo sé yo que maneja los mismos números que ellos como parte de un estudio científico de esto es otra cosa lo que dice Roberto lo sabemos todo lo que trabajamos con números y con eso con ciencias sociales sabemos que esa votación del presidente Medina 60, 59 la que sea esa votación tan alta es fruto de una expresión de una relación concreta y específica con el presidente no con el proyecto partidario ni siquiera con los funcionarios del presidente es una relación entre ese sector de la población y danilo Medina que ese sector entendió que le garantizaba mejor su vida que otros no hay otra forma de explicarlo ahora lo que nosotros tenemos que plantearnos como oposición es si podemos lograr presentar unas propuestas trabajándolas desde ahora que la gente entienda que serían una solución más óptima para su vida que cualquier otra propuesta del oficialismo en el 2020 de lo contrario volveremos yo no quiero volver a sentarme a llorar mis penas o mis golpes de fraude posterior a las elecciones yo quiero desde ahora trabajar para evitarlos pero hay una sola forma para concluir de mi parte en que eso se evita con el apoyo masivo de la gente cuando la gente dice te voy a apoyar no hay forma de que el fraude te venza pero para eso hay que conectar con la gente y es el gran reto de la oposición completa en los meses y años por venir gracias Carlos Carlos de Peña en este magazine que si tuvo nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo desde CNN en Atlanta les informa Leticia Guevara el gabinete israelí vota hoy el nombramiento de Avigdor Lieberman líder del o lo suena vamos a decir Gracias.